gente qué tal este es un vídeo un tanto diferente ya que me topé con un caso sumamente interesante para mal sobre la inteligencia artificial el término deepfake que en verdad recién lo conozco y contenido de adultos rima con horno así que decidí hacer un despliegue de este caso tan dramático en el mundo del streaming más específicamente en twitch que me ha dejado verdaderamente impactada y sin palabras para decir lo que siento pero uno de los sentimientos que sí puede identificar es mucho miedo hola soy jimena en este canal hablaremos de cultura nostalgia y lo que se me cante el comencemos hay un streamer de twitch muy popular aparentemente que se llama a triok no sé si saben de él o lo conocen personalmente yo no uso twitch así que no sé nada al respecto como la buena millennial que soy la cosa es que durante uno de sus streams a triok mostró la pantalla de su computadora ya sabemos qué puede pasar en estos casos hay varios que han pasado momentos vergonzosos porque se olvidaron de cerrar sus paginitas de diversión manual pero el caso de este streamer a triok es único ya que al mostrar su pantalla uno de los tabs abiertos era una página web de no por tip fake creado por inteligencia artificial donde se ve claramente que había comprado no por tip fake de streamers mujeres mujeres que eran sus colegas e inclusive amigas una de ellas siendo la enamorada de uno de sus mejores amigos en twitch lutwick dos de ellas hacen llamar en el mundo de twitch como maya y cutie cinderella respectivamente o sea en pocas palabras a triok compró no por tip fake de sus colegas de trabajo y amigas para jugar a las manualidades antes de seguir con el chisme quiero hablar un poquito sobre el término deep fake para las personas que no saben un deep fake es un vídeo una imagen o un audio generado por las redes neuronales de inteligencia artificial los creadores de deep fakes como la página web que usó a triok usan la inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para imitar la apariencia del sonido y las características de una persona con los años están volviendo cada vez más convincentes a la hora de imitar lo real al punto que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos en el 2018 bass fit nos mostró qué tan lejos puede llegar la tecnología del deep fake combinando la voz de jordan peele con un vídeo de barack obama we're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things president trump is a total and complete dipshit now you see i would never say these things at least not in a public address but someone else would someone like jordan peele this is a dangerous time claramente esta tecnología está volviéndose cada vez más sofisticada por ende peligrosa esto se debe en parte a la naturaleza de la inteligencia artificial mientras la tecnología tradicional requiere tiempo y energía humana para mejorar la inteligencia artificial aprende por sí sola entonces la habilidad de la inteligencia artificial para desarrollarse es una espada de doble filo si una inteligencia artificial está creada para hacer algo bonito chévere pero cuando una inteligencia artificial está diseñada para hacer algo malicioso como estos deep fakes el peligro no tiene precedentes como han podido ver en el vídeo que mostré anteriormente el momento del final de la carrera de atrioc duró una milésima de segundo es más se le ve su cara de ya la cagué y cierra el tapa automáticamente pero la gente no pierde el tiempo y todo esto ha explotado de tal manera que las consecuencias están siendo muy duras para todos los involucrados y ha sido un abrir de ojos para muchos con respecto a la inteligencia artificial una de las streamers afectadas por esta situación cutie cinderella salió a alzar su voz con un stream donde se mostró sumamente afectada y comprensiblemente i want to go live because this is what pain looks like this is what it looks like okay the fucking internet fuck atrioc for showing it the thousands of people fuck the people dm me pictures of myself from that from that website if you are able to look at women who are not selling themselves or benefiting off of being seen sexually they're not benefiting they're not selling it they're not platforming it themselves if you are able to look at that you are the problem and it should not be a part of my job to have to pay money to get this stuff taken down it should not be part of my job to be harassed to see pictures of me nude spread around it should not be something that is found on the internet it should it be that's that should it be a part of my job siendo sincera yo entiendo completamente he estado leyendo sobre ella y bajo mi entendimiento ella no genera contenido sensual por así decirlo no tiene only fans y digamos que se mantiene vestida durante los streams así que obviamente ella no anticipó estar en esta website enterarse que hay gente que está comprando este contenido de ella debe ser algo muy increíblemente incómodo y asqueroso obviamente el trio que hizo otro stream pidiendo perdón al costado de su esposa en un video sumamente cringe donde no sé si llorar con él o reírme de él y yo no sé si llorar con él o reírme de 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 éste situación súper incómoda claramente lo que hizo a triok es algo sumamente asqueroso y creepy no sólo fue la curiosidad mórbida de hacer clic a algo y verlo sino que entró a la página eligió a las colegas y amigas que quería ver pagó por eso sabiendo lo que recibiría y finalmente seguían esos taps en la pantalla que habrá estado haciendo a pesar que esta página web ya cerró cuando esta historia explotó también explotaron las visitas a la misma cuántos deepfakes más de otras personas que no dieron su consentimiento se habrán comprado con la inteligencia artificial o el chat gpt hay gente que está haciendo lo inimaginable copiando ensayos para tareas respondiendo preguntas filosóficas matemáticas de todas las ciencias teniendo conversaciones con bots de inteligencia artificial y muchas más era obvio que nuestras partes más hiper sexualizadas primitivas degeneradas hedonísticas iban a verse reflejadas en estas nuevas tecnologías a través por ejemplo del no por deepfake hay gente que está defendiendo esto como algo normal dicen ni siquiera es su cuerpo porque les importa o no es ilegal en verdad si es ilegal ya en algunos estados de norteamérica pero más allá de eso cómo te puede parecer normal poner la cara y características de una persona que no hace contenido para adultos en contenido para adultos sin su consentimiento ni conocimiento y encima lucrar de eso vendiéndolo a personas para que se ahorquen el ganso no te parece una completa violación tomar el cuerpo de alguien como si fuera el tuyo y lucrar de eso estas mujeres claramente no se están actualizando en internet no es como se volvieron famosas o como ellas han acumulado todo el apoyo que tienen en estas plataformas y ahora sin tener ninguna opción o decisión al respecto se ven retratadas de esta forma yo no sabría en verdad cómo manejarlo y puedes decir que ese es el precio de ser una persona público famosa pero en verdad ese debería ser el precio tener no por tuyo por todos lados cuando tú no haces no por ese no debería ser el costo de tener una carrera profesional porque tendría yo que ponerle stop a mi propia carrera que tantos años he construido sólo porque hay gente enferma que me va a poner haciendo eso cuando yo ni siquiera he hecho eso es de locos y como va esta tecnología no creo que se limite a personas famosas pueden haber acosadores o gente peligrosa de tu clase trabajo simplemente de la calle que puede usar tus fotos o vídeos que pueden encontrar en redes sociales para crear este deepfake no por para vender o para su propio placer no te parece completamente rara y asquerosa esa situación te imaginas perder tu trabajo seas o no una figura pública porque van por el internet vídeos o fotos tuyas que nunca has hecho hay gente que pierde deals millonarios por cosas así si alguien se quiere vengar de ti por algo x la inteligencia artificial se va a hacer cargo de sacarte en cualquier situación que le pidan la tecnología está tan avanzada que no se puede distinguir si es un vídeo real o no ahí va el problema no es que agarras las caras de mujeres y las pegas en otro cuerpo para fantasear en tu cuarto las personas afectadas nunca van a poder probar si las fotos o vídeos son reales o no es verdaderamente una locura hace poco en twitter se volvió viral una foto de cuatro mujeres súper lindas todos babeando por ellas hasta que fue revelado que fueron creadas por inteligencia artificial y que ninguna de ellas existía todas las cabezas explotaron porque parecían completamente reales por esta razón es que esto se está volviendo muy raro y preocupante literal podrían agarrar tu apariencia rostro y características y hacer toda una página de hub sin que tú sepas wow la idea de que gente con las mentes más monstruosas y retorcidas como por ejemplo los pedófilos tengan acceso a estas nuevas tecnologías hace de esto algo sumamente preocupante y que debería ser preocupante para todos cómo darse cuenta lo que la gente hace con esta inteligencia artificial la idea de que cualquier persona puede decirle a la inteligencia artificial lo que quiere ver y que ésta lo escupa tal cual una una locura verdaderamente nos espera un futuro distópico sin salida a pesar que los deepfakes están siendo ilegales en varios estados de norteamérica como dije antes esto recién empieza y no tenemos el control para nada lamentablemente la inteligencia artificial se puede definir en esta frase de la escena de jurassic park ya estamos aquí esto es inevitable estas tecnologías sólo van a avanzar y avanzar no sé si estamos listos pero eso ya no importa debemos ver dentro de nosotros nuestros principios y valores preguntarnos cuál es nuestro límite que consumimos y que no creo que esa es la única forma de esperanza que tenemos porque hay gente muy mala que va a usar estas tecnologías para lucrar y quién sabe para qué más para mí la inteligencia artificial y todo lo que está produciendo son las tecnologías más emocionantes y al mismo tiempo más escalofriantes que he visto en mi vida y para peor o mejor recién están en su infancia y ustedes qué opinan la inteligencia artificial debería estar regulada les da miedo o les da emoción esta inteligencia artificial habían escuchado sobre este escándalo de twitch qué opinan de este escándalo se acuerdan de todas las preguntas que les acabo de hacer qué estúpida bueno cuénteme todo en los comentarios sé que este vídeo fue un poco escupir todo lo que me hizo sentir esta situación y conversar con ustedes ya somos una comunidad más amplia más de 4.000 estoy muy feliz y agradecida por ustedes y si me gustaría que me den sus opiniones o sentimientos sobre esto en los comentarios verdaderamente es un tema que me fascina y me preocupa no se olviden de darle like a este vídeo suscribirse a mi canal y si desean ahí está el botón de super thanks les dejo mis redes sociales por aquí hasta el próximo vídeo les mando un beso chau chau y